El próximo año escolar en riesgo si el Ministerio de Educación de la República Dominicana Miner no atiende solicitudes de la ADP. La Asociación Dominicana de Profesores, seccional San Francisco de Macorí, advirtió ayer en una rueda de prensa que el próximo año escolar 2024-2025 podría verse seriamente afectado si el Ministerio de Educación Miner no atiende sus solicitudes de mejoras en los centros educativos. La ADP dijo que ha agotado todas las vías posibles para que las autoridades educativas resuelvan las necesidades críticas que impiden el funcionamiento efectivo de diversas escuelas de la localidad. En su declaración, la ADP hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación y al gobierno central si fuera necesario para que se utilice el periodo de vacaciones a fin de avanzar en los trabajos pendientes en los centros educativos. La organización enfatizó que el inicio del año escolar 2024-2025 en esta ciudad de San Francisco de Macorí depende de la intervención de la Escuela María Alajara Enríquez, la conclusión de los trabajos en el Politécnico Manuel María Castillo y el Politécnico Pedro Francisco Bonó de la Peña. El nombramiento del personal de apoyo y administrativo necesario y la designación del personal docente que falta en varias escuelas, entre otras demandas. Ahí está el video, ahí están las imágenes, la información y vamos a las declaraciones que nos diera el presidente de la ADP a nivel local, el señor Robert Frías. Adelante, vamos a verla. El inicio del año escolar 2024-2025 en San Francisco de Macorís queda condicionado a que se intervenga la Escuela María Alajara Enríquez. Se concluyan los trabajos del Politécnico Manuel María Castillo, del Politécnico Pedro Francisco Bonó de la Peña, que se nombre el personal de apoyo administrativo, que se nombre el personal docente y que se inicien los trabajos o se reanuden los trabajos en la Escuela Los Balbí de Madeja, en la Escuela Loma de la Joya y en el Politécnico de Las Caobas. Estos últimos tres centros educativos llevan años de paralizada su construcción y el Ministerio de Educación y sus autoridades no ponen la vista sobre esta necesidad. Con la Escuela Los Balbí de Madeja se resolvería el problema de sobrepoblación estudiantil del Centro Educativo Escuela San Francisco del Espínola Primera Etapa, Escuela Juan Bosch del Espínola Segunda Etapa, los cuales funcionan en jornadas regulares porque la matrícula de estudiantes no les permite pasar a la modalidad de jornada escolar extendida. Y a menos de un kilómetro hay una escuela que se encuentra en un 70% de construcción y al Ministerio de Educación no les interesa. Aclaramos que el Ministerio de Educación tiene tiempo suficiente durante el periodo de las vacaciones para llevar a cabo y ejecutar estos trabajos. de no haberse, de no haber respuesta en este sentido, entonces en San Francisco de Macorís no estará iniciando el año escolar 2024-2025 en el mes de agosto. Bien, ahí están las declaraciones, Robert Friasón. Realmente es la presentación de la rueda de prensa que constituyen, verdad, estas declaraciones. Así es que, bueno, antes de continuar vamos a saludar a ayer ya en la antigua que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Julio, Francis, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de las redes. ¿Tú sabes cuántos días faltan para que termine este año? No, no sé. Doscientos dos. Doscientos dos días. Así es. Señores, vámonos inmediatamente, Fulvio, adelante con el tema. Mire, doctor, ya hay vacaciones escolares. Sí. Antes de que las vacaciones inicien, ya tiene que haber un plan previo, un plan estratégico de arreglos, de corrección, de determinación de todos los planteles escolares a nivel nacional. Eso la ADP no tiene que decirlo incluso. ¿Por qué? Porque debe de ser así. Y aprovechar el asueto que hay de docencia, inmediatamente entrarle con una batería de constructores, ingenieros, empresas, ya licitadas, ya trabajadas, ya todo el periplo de la formalidad de Estado concluido, que solamente haya que asignarle las partidas para que inicien los procesos de reparación de las escuelas en el espacio de no docencia, en las vacaciones. Eso es lo que se debe de hacer. Y estoy de acuerdo con este llamado para que se aproveche en todo el tiempo posible las reparaciones de las escuelas, el mantenimiento de las infraestructuras educativas a nivel nacional para que cuando los niños vuelvan otra vez a clase, encuentren sus planteles remozados y en condiciones adecuadas para recibir docencia. Es un llamado justo, es un llamado razonal que la misma administración debe de tomar en cuenta. Y si no lo hace, está cometiendo un grave error el Ministerio de Educación Pública y debe de hacerlo. Yo entiendo que lo hacen, pero deben de hacerlo a global, a nivel nacional. y previamente preparados, todo el organigrama de lo que lleva esas acciones en materia de inversión, que esté todo bien cotejado, ganado a tiempo desde meses atrás, cosa que se pueda iniciar inmediatamente los niños entran en vacaciones. Muy buena ponderación y espero que sea tomada en cuenta. Buenos días, Francis. Gracias, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Yerian, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante, Yerian, con el tema. Bueno, esto parecería llover sobremojado. Es como si fuera un disco rayado, hablar todo el tiempo. De lo mismo, el conflicto ADP, Ministerio de Educación, y obviamente aquí hay un culpable. ¿Cómo? Claro. Aquí hay un culpable, porque ellos están advirtiendo que ahora en vacaciones, así como plantea el compañero Fulvio, debe haber un plan, una planificación. Miren, ¿qué día terminan las clases? Tal día. Pues ese mismo día arrancamos con una serie de construcciones, porque con los niños dentro no se puede hacer reparación en las escuelas, no es correcto. Pero eso no sucede. Vayan a una escuela, lo que ustedes vean ahora mismo. Y entonces el ADP está advirtiendo, pero tenemos que anotar la fecha, porque el problema es que nosotros los dominicanos, por eso es que nos cogen de pendejo a todos, a la mayoría, porque no anotamos. Si anotamos esta fecha, lo que está pasando hoy, guardamos esa información, cuando paralicen las clases, al inicio, cuando no inicia el año escolar, estamos criticando. Por esa causa, ¿verdad? Claro, claro. Por eso hay otras. Por eso hay otras. Porque el tema es que tenemos un ministerio de educación, señores, que está manejando miles y miles de millones de pesos. No corrige lo que tiene que corregir, y sin embargo lo gasta pagándole a prostitutas, chapeadoras, delincuentes, delincuentes. Pues yo lo hemos trabajado aquí todo y lo que faltan. Exactamente. Dice Pedro acá, con más asesores que profesores. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Pero ahorita no inicia el año escolar porque la DP tranca el juego, y entonces lo malo son los profesores que no quieren trabajar. Es lo que dicen la mayoría de padres. La mayoría de padres irresponsables que ni siquiera llevan a los niños a la escuela, que tampoco les interesa la educación de sus hijos, a la mayoría de ellos o a una gran cantidad, porque lo que interesa es que le cuiden el muchacho, para ellos caerse acostados en la casa, o para irse a bochinchar, o para ver la serie de Netflix, lo que sea. Entonces tenemos que, si queremos avanzar, tenemos que tomar el toro por los cuernos. Y le digo, anoten la fecha, porque posiblemente, posiblemente, ojalá que no, no hagan nada en vacaciones, se tranque el juego al inicio del año escolar, y entonces estamos diciendo que los profesores son malos y que no quieren trabajar. Bien, Francis, adelante. Bueno, ADP, Ministerio de Educación. Se me parece a ya veneno y a relámpago. A mí me gustaría que pusieran el presidente del ADP de Ministro de Educación. A ver, sí, pues. No, yo no invento. Es que al otro día se voltea. Entonces, uno. Al otro día no puede con la ADP. Él mismo no puede. Pero, amado, Fulvio, ya ya tú veías la lucha libre. Claro. Adiós. Ya veneno y relámpago de nada. La de nunca acabar. Cada fin de semana se generaba un nuevo episodio. Claro, sí es. Un nuevo episodio. Porque todos sabemos que el proyecto de un país, no de República Dominicana, de cualquier país, por mínimo, es que la educación a favor de su población sea garantizada. Y más que nosotros tenemos una constitución que recoge la educación como un derecho fundamental. Y que de allí depende todo el resto de la vida de un ciudadano y el comportamiento de un país. Aquí es un torcido sin fundamento. Aquí es un torcido sin fundamento. Bueno, decía Facundo Cabral, yo no ando derecho porque eso solamente llega a un lugar. Yo ando siempre torcido porque puedo llegar a donde me da. Tú sabes. Sí, sí. El poeta no era fácil, que de un padre canse. Claro. Pero decía mucha verdad. Entonces, educación pensada con el objetivo y fin, no debiera de tener estas discusiones, sino la satisfacción de resultados que vamos a ver como PISA no nos sigue pisando. Porque la estrategia de evaluación PISA, lo que hace que nos PISA cada vez que nos evalúan, nos dicen, pero ven acá, no están haciendo lo correcto. Ah, que avanzamos dos números de 137 países, estamos en el 36, en el 35. Eso es avance. Para mí no es avance, dos dígitos, cuando venimos del 2013 o 12, aplicando todos los cuartos del mundo. Y yo lo he dicho. Yo propongo que en el nuevo gabinete el presidente nombre y le pida a la vicepresidenta, porque quiero probar, quiero ver una alternativa con ese monstruo que se convierte entonces, se convierte en la panacea, pero después es un monstruo, porque todo el mundo es como un botín, lo quiere atrapar. Y pareciera que todo es igual, como es el sistema de salud privada, las ARS, la seguridad social. Nosotros tenemos que resolver muchas cosas. Y debemos hacer un alto en el camino como dominicanos, como ciudadanos, por el bien de nosotros mismos, de nuestros hijos, del futuro, de este país. Pero una educación como lucha libre, sin ponernos de acuerdo, cuando todo está planteado, la ley 66, la ley qué sé yo qué, la ley de presupuesto, la ley del 4%, la ley de toda la vida. Y que hoy tengamos los mismos problemas que hace 10 años. O agravado, porque ahora es con el dinero que no se sabe que se ha hecho, con las compras que se han hecho, con las vainas que se han dejado de hacer, y las otras que se han votado. Yo apiro que en el nuevo gabinete del presidente, él se inspire, porque siempre he dicho que no es como se empieza, sino como se termina, y termine con galardones, porque haya una administración del Ministerio de Educación responsable, acorde a las exigencias del hoy, y que asuma, que asuma con responsabilidad reclamo del ADP, porque no todo está mal, en el sentido de lo que son las luchas. Así es. Bueno, señores, hay cosas que están por descontar aquí en este tema, lo que decía Yeyán al principio, yo ve sobre mojado, la importancia de la educación, eso no es discutible, la importancia que tiene el hecho de que la educación dominicana mejore para poder más que avanzar en las pruebas PISA, es realmente darle al pueblo dominicano eso que decía Francia, un futuro a las nuevas generaciones, de eso va a depender, y nosotros seríamos completamente una generación fracasada, que lo somos en gran parte, si nosotros no logramos dejarle a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, una situación en tema de educación que fuera adecuada para poder proyectarnos al futuro. Pero, lo que no entiendo es cómo ocurren cosas como esta. El politécnico Manuel María Castillo, no entiendo por qué lo convirtieron en politécnico, pero tampoco me he sentado a analizar la importancia que tiene que lo sea, pero bueno, eso no es importante ahora ni relevante en este momento, en este comentario. Cuando comenzaron a hacer los trabajos y se decidió elegir a alguien para que lo hiciera, se desarrolló todo un proceso, un proceso en el cual se hizo licitación, se hicieron todas, se hizo toda la parafernalia que se hace cuando alguien quiere darle un servicio al Estado. y ¿por qué está parado? ¿Qué es lo que está pasando porque no se ha continuado? No se han presentado las cubicaciones, no han pagado ya las cubicadas anteriormente, nadie sabe, yo realmente no sé, estoy elucubrando en este momento, lo que quiere decir que lo que hay que determinar es qué está pasando y resolver esa parte porque ya la parte quizá más difícil, más larga que es la licitación, presentación de propuestas, que se reúne el comité, que decidan quién es, ya eso pasó, ahora lo que hay es que tapar los hoyos que puedan quedar, las brechas que puedan haber para que eso continúe, eso es para poner un ejemplo, pero lamentablemente ADP dice una cosa y el ministerio dice otra y lamentablemente también se dicen verdades a medias, se dicen mentiras que quieren parecer como verdades y entonces por eso es que nunca podemos ponernos de acuerdo porque aquí hay un problema, mire, ayer yo me enteré de algo que me dio muy duro, ayer me enteré que el señor que está dirigente del PRM, que está dirigiendo el ITLA, no tiene ni siquiera un técnico, no, qué técnico del carajo, que no ha pasado por ningún sitio, no es nada, ahí hay un periódico que se llama 7Día.com que le publicó una certificación del MESI donde figura que él no está registrado como profesional en nada, señores, usted no puede jugar con el futuro de una nación, eso es jugar con el futuro de una nación, ¿sabe por qué? Porque ese instituto, la proyección que tiene ese instituto y la ha tenido desde el primer momento es la proyección hacia el futuro de la tecnología de la república. y que se han hecho varios ITLA a nivel del país. Claro, hay en Santiago, hay en Bonao, ¿bueno administrador es? Pero, tú dices, bueno, tiene que ser alguien que tenga, señores, el que no está en el mundo de la tecnología, no tiene idea de lo que significa para el futuro y también el peligro que representa porque no todo es gloria. Eso es para poner un ejemplo de lo que ocurre en este país. Pero él, y él, ustedes vieron el discurso del... Ahí en Monteplata. Del inglés. Del inglés. El que estaba encargado de... del director. De idioma, de idioma, del ministerio. Del ministerio. Sí, señores, que, óyeme, la política... Es como la anuncia que, en Job, the beauty of play, Samaná... la política no puede permearlo todo en la vida. Pero él tiene alguna carrera administrativa. no está registrado en el mesí. No, pero eso está raro. Pero, vamos, yo te lo voy a buscar. En 7Dia.com, .com.2, apareció ayer, publicaron ayer, y le publicaron la certificación del mesí, para que no se ponga a estar hablando disparate o para que no se ponga a inventarse una. Ese es Omar Mendes. Eso es sustanable. Ahorita dice Homero Figueroa que sí, que él está estudiando y eso está bien. Mira, el tema está que hay cosas que no se juegan. Hay cosas que no se juegan en un país, con la salud, con la educación, con eso no se juega. La seguridad. La seguridad, pero la seguridad también depende mucho de ti, en cierto modo. Ahora, la educación, la salud, eso tiene que ser un ente especializado, por eso, con eso no se juega, señores. Y nosotros llevamos eso a niveles que terriblemente de parpajados. Entonces, tenemos que volver alrededor y tenemos que crear una sociedad lo suficientemente capaz de exigirle a los gobiernos. ¿De qué? Espérate. Suficientemente capaz. Yo dije, tenemos que crear, no la tenemos. Una llamada al máster que esté pendiente de una llamada que me están llamando que no le han podido, no ha querido y es en torno al tema. Bien, entonces, que tenemos que crear una sociedad que tenga lo suficiente capacidad, digamos, para exigirle a los gobiernos que hagan las cosas, por lo menos en esas áreas que son tan sensibles de la vida nacional. Hay que hacerlo, hay que buscar la manera de que se haga, de que esa sociedad pueda tener la conciencia y la capacidad también de exigir. Porque aquí nadie exige, comienza en una vez, ah, eso es porque eso es porque amados es de las fuerzas del pueblo, porque Francia es de la fuerza nacional progresista y el ya que es peledeíto, le han puesto un, le han enganchado a un partido. Pero eso es lo que ellos quieren, que tú, eso es lo que ellos hacen, bastas con estudiar las redes, tú estudias las redes, vamos a suponer las redes de Telenor, tú entras al Instagram de Telenor y cuando tú haces un comentario en contra del gobierno, tú ves la batería de Cobraché que atrapa pesos, sinvergüenzas, delincuentes que están ahí, escribiéndote, eso es lo que ellos quieren, que tú dejes de denunciar. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido chico, no soy Cobraché que para decir algo, este, allí en el San Vicente y en el Villaduarte, está el gobierno haciendo un proyecto muy positivo, está textando arriba la casa que tienen problemas y también están pintando, muy positivo, así es que el gobierno entró la pila, no ganó chique, nunca me han dado nada, a lo que más a veces me dan funcita. Pero no era usted señora que llamaba aquí dando gritos, que no había gente, que no le atendían a su mamá en el hospital. Mi mamá murió como una peor, una miserable en el hospital. No, ella lo reconoce. Claro, lo reconoce. Bueno, señores, gracias por allá. Está hablando de que están pintando casas. ¿Y qué diablo resuelve que te pinten una casa? Sí resuelven, tú sabes por qué resuelven. No jodan, no jodan. Sí resuelven, pero déjame decirte. Tú sabes por qué resuelven, porque esos vientos y esas lluvias que destruyeron esa casa hoy están recibiendo techo. Y no solamente ponerle el techo. A ti que se te vaya el techo de una casa, tú quieres que te la arreglen. si hay un programa. Y no es más fácil que tú tengas la capacidad para no tener una casa de sí, de barata. eso tú no lo consigues en un año. Que te enseñen a echar para adelante, que te eduquen para que tú tengas una casa mejor calidad. de la fundación del país. Bueno, eso es un problema de la fundación del país. No, no quiera tú venir. Dejaron morir la mamá en el hospital que cae de... No quiere tú venir a resolverlo en dos días. Esa señora llamaba aquí casi diario dando gritos que no había médico en el hospital. Y ahora estamos hablando de que le están pintando una casa. No, pero por Dios. Por eso que estamos como estamos. Hay un programa de reparación de vivienda. Hay un programa responsable de reparación de vivienda que fueron destruidas. Sí. Y bien, para la familia eso está bien. Sí. Y dentro del programa de reparación de vivienda incluye pintársela también. Vamos al hospital. Bueno. Vamos al hospital para que ustedes vean lo que hay o lo que no hay en el hospital. Hay una realidad. Yo no lo vuelvo estudiando en nuestro país. Para que me estén hablando de ti de ese. Hay una realidad en nuestro país. Todas las empresas están necesitando algún personal y no aparece personal calificado. Incluido que hay áreas de empresas que no teniendo un personal calificado solamente servicios por comisiones o por propina ganan un dinero que no se lo dan ni a un empleado de un banco. Pero sí está faltando que la empresa se empleen a orientar sobre el manejo de los recursos que le llegan a sus empleados para que se conviertan en verdaderos administradores de su propia vida. tú reduces ausencias, tú reduces enfermedad, tú reduces una serie de aspectos en el área de trabajo. No está faltando en todas las áreas. La gente hay que instruirla. La gente se tiene que ayudar para que pueda avanzar. De lo contrario, seguirá el desorden votando la puerta por la ventana, como dicen. Brasil. Brasil.